Ahora Satanás Pero te metí a las iglesias para apagar el juego Y no lo apagarás, y no lo apagarás Y no lo apagarás, porque el juego es de llevar Y no lo apagarás, y no lo apagarás Y no lo apagarás, porque el juego es de llevar Vamos, hermano, no apagueis el espíritu tanto Ahora Satanás Te metí a las iglesias para apagar el juego Ahora Satanás Te metí a las iglesias para apagar el juego Y no lo apagarás, y no lo apagarás Y no lo apagarás, porque el juego es de llevar Y no lo apagarás, y no lo apagarás Y no lo apagarás, porque el juego es de llevar Y no lo apagarás, porque el juego es de llevar